¡Gol de San Lorenzo de Magro! Apareció Nicolás Bianchi Arce, insisto, un claro empujón previo a la jugada anterior. Creo que fue contra Castellones, Bianchi Arce dice que ahora San Lorenzo le está ganando a Tigre. San Lorenzo 1, Tigre 0 en el minuto de juego, Bianchi Arce el autor del gol. Vamos a ver la jugada, vendrá el tiro libre pasado, miren atrás de todo. Para mí allá hay una falta. Después hay desconcierto en el fondo de Tigre y Bianchi Arce viene a tocar el gol.